¿Qué es la justicia de los encuentros víctima-ofensor? En el mundo ya se llevan a cabo muchos proyectos, muchos programas de justicia restaurativa en el encuentro víctima-ofensor, por decir algunos en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en Alemania, Francia. En el caso, por ejemplo, de México, bueno, pues también comenzamos a tener los primeros trabajos en el caso del encuentro víctima-ofensor. Y eso va a permitir tanto a las víctimas como a los ofensores precisamente tener un tratamiento distinto en el caso del delito, en las consecuencias que no solamente las consecuencias que deja el delito, por ejemplo, que son económicas, sino también que puede dejar algunas, vamos a decirlo así, situaciones de trauma, sobre todo en el caso de las víctimas. Y estos procesos permiten, tanto, insisto, a la víctima como al ofensor, tener esta posibilidad de acercarse, hablar sobre lo que ha sucedido, cómo se han dado las cosas. Y eso permite, en este caso, pues que tengan cada uno la versión del otro, ¿no? Y esto, pues da al final la posibilidad de que la gente, pues, salga de alguna manera satisfecha. Depende también del tipo de delito en el que se aplique, ¿no? Hay delitos muy graves en los que, bueno, pues se pueden llevar a cabo y el tema es ese, ¿verdad? El comenzar a estudiar cuáles son esos efectos que se están teniendo en el tema del encuentro víctima-ofensor. Tratamos de ver, por ejemplo, como algunos comparativos a nivel internacional, por ejemplo, está el manual sobre programas de justicia restaurativa de la Organización de las Naciones Unidas, que ha tenido una, pues se ha refrescado, por decirlo de alguna manera, ese manual en el año 2000, en donde se establecen precisamente resultados que se han tenido en otros países, en donde arrojan, por ejemplo, algunos resultados como el que el 90% de las personas que participaron en estos encuentros, pues salieron relativamente satisfechos de haber participado. En teoría, de acuerdo precisamente a que los procesos se trabajan de manera voluntaria, creo que podrían participar todos los procesos, es decir, cualquier tipo de delito podría participar. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Es la motivación que tiene la víctima para participar. Es aquí en donde toma gran relevancia estas investigaciones, porque tenemos que descubrir, por ejemplo, qué es lo que motivaría a una víctima tener el interés de participar en un proceso encuentro víctima-ofensor. O sea, entender perfectamente qué motiva, porque finalmente, si la víctima quiere participar con la intención de poder sanarse, pues me parece que es un buen candidato. Pero si es una persona que quiere participar para odiar más a su ofensor, pues definitivamente me parece que no arrojaría buenos resultados. En México, por ejemplo, tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual da la posibilidad, en este caso, que las partes puedan participar, o sea, los privados de la libertad, en procesos, tanto en programas, tanto individuales como procesos restaurativos. Entonces, la idea es buscar que se detone más aún en este tema de la Ley de Ejecución Penal, porque realmente en México se está aplicando poco. Entonces, lo que queremos, al menos acá en Nuevo León, es detonarlo, ¿verdad? Este, para que, pues para que todos los, ahora sí que operadores del sistema crean en estos procesos y se pueda trabajar. Y cuando hablo de operadores del sistema, me refiero a jueces de ejecución, a ministerios públicos, a defensores, en este caso, ¿verdad? O sea, todas las personas que tienen de alguna manera que ver con el tema de la ejecución penal, que tengan esta posibilidad, y que se apoye de alguna manera estas prácticas. Para mí, la universidad, pues ha representado en todo este tiempo, pues, mi segunda casa, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de la formación, ¿no? En mi casa, pues tuve la formación de los valores que me inculcaron mis padres, pero la universidad, precisamente, me ha dado el conocimiento que hoy tengo, me ha dado, precisamente, esta posibilidad de crecer, de seguir adelante, y bueno, pues nosotros como investigadores tenemos esta obligación de regresar de alguna manera, pues todo lo que la universidad nos ha dado a través, pues, de investigaciones, a través de ayudar a lo que se puede, precisamente, en la universidad, dar o regresar un poco de lo que la universidad nos ha venido dejando a lo largo de estos años.